Ha sido más fácil entrar en el museo de lo que yo pensaba. A ver qué hay por aquí. Aquí está la monedisa de Leonardo da Vinci. Y aquí, el piso de Eduardo. Pero si aquí hay otra sala. Y tiene más cuadros. Son enormes. Voy a desembalar uno para ver qué es lo que contiene. ¡Corto y cambio! ¡Corto y cambio! ¡Corto y cambio! Pero si yo pensaba que estaba aquí solo en el museo. I was thinking it was alone here in the museum. ¡Corto y cambio! ¡Corto y cambio! ¡Pero si yo pensaba que estaba aquí solo en el museo! ¡Que viene gente! ¡Una percera! ¡Aquí sólo del museo abriendo la vala. Y el jefe dándome la brasa por el vuelo. Y debo tener mucho cuidado. El jefe le ha dicho que mañana será la exposición más importante que ha tenido este museo. Y debo tener los ojos bien abiertos. A ver a ver, ¿ah? Esto está muy oscuro. Aquí no se ve un pimiento. Yo tenía incluso un poco de miedo. Tengo una sensación muy extraña. Es grandísima. ¡No! ¡No tienes café con Dios! ¡Qué sí, cansino, que le recibo, hombre! ¡No! ¡Esas son maneras! ¡He contestado a tu café con el cambio! Bueno, bueno, perdónenme, que no volverás tú. Lo siento, perdónenme. ¡Moder! ¡Te hacemos las de chachar y pon muchísima atención! Mañana se inaugura la exposición del Reco en la sala A. La exposición más importante de los últimos años en el museo. Y no puede faltar ni un solo detalle. ¿Me entiendes? Todo debe estar en su sitio, conforme lo ha colocado la comisaria de la exposición. Ya sabes, los cuales en su sitio y por supuesto que no falde ninguno de ellos, bajo ningún concepto. ¿Entiendes? Mantén los ojos bien abiertos, porque si algo ocurre, estirete en este trabajo. ¿Entiendes? Corta y cambia. ¿Entiendes? 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 ¿No es adicto? ¡Qué bendito, hombre! Porque mañana, tiene que cuidar de la exposición, porque mañana va a ser la inauguración de la exposición. Y está todo preparado para mañana sin ningún problema. ¡No! 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 ¡Cambio el cuadro, jefe! Espera, se puede saber. ¿Qué te pasa? ¡Hacho que no me gustó! ¡Corta y cambia! ¡Nada, joven! Tranquilo que no me pasa nada. No se preocupe por nada. Mañana inauguraremos la exposición seguro. ¡Cambio, cambio y recambio, jefe! ¡Totado! ¡Cortí hoy! ¡Hasta mañana! ¡Corta y cambio! ¡Canta mañana! ¡Me han robado cuadros! ¡ этомasiere! ¡Uh! Y mañana. Mañana no podremos inaugurar. Salgramos en todos los periódicos. Y en la televisión. Robado cuadro de exposición, el direito. Lo que es peor, el jefe se encuadará conmigo. ¡Me despedirá y me quedaré sin trabajo! Un momento, un momento, el cuadro si esta, que falta es el personaje, eso es muy extraño. Los personajes de los cuadros no se pueden escapar de los cuadros porque están pintados en los cuadros. ¡No! ¡Y en el aire! ¡Pensadlo mismo! ¡Estoy ocupado! ¡Estás armando! ¡Soy yo! ¡Vale! 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 ¡Al suelo! ¡Estoy ocupando con una pistola! ¡No disparen, no disparen! ¡No disparen, no disparen! ¡No disparen! ¡No disparen, no disparen, no disparen! ¡No disparen, no disparen, no disparen! ¡No disparen, no disparen! ¡Un plátano! ¡Pero no tenías una pistola! ¡No me cambies de conversación! ¡No disparen, no disparen, no disparen! ¡Nhvet! ¡Person! ¡No disparen! ¡-Nhvet! ¡Muchas gracias a vosotros! que a mí no me ha dado tiempo ni a ponerme los botes para no te se lo voy a ir. Yo no te he robado ningún cuadro valiosísimo ni no valiosísimo. Además, como tú bien has dicho... Es extrañísimo, extrañísimo. Si tú no has sido, ¿quién has sido? Ay, yo qué sé. Pero, ¿cómo que tú? Yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido así, ¿qué has sido...? Ya está, ya está, ya está. Ha cobrado vida y se ha escapado él solito. Ha cobrado vida y se ha escapado él solito. ¿Tú qué pasa, que me quieres engañar con tus embustes? Quedas detenido por el robo de un cuadro valiosísimo. Pero, que ya te he dicho que yo no he podido ser. Que acababa de entrar en el museo cuando has pasado tú hablando por el guanqui con tu jefe. ¿Entiendes? Me da igual. Si tú no has sido a mí, me da igual. Yo le voy a decir a mi jefe que la culpa es tuya. Así se enfadará contigo y yo seguiré con mi trabajo. Todo eso, si no aparece ahora mismo, ¿verdad? Yo no soy el reto. Ahí va. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, llevaba yo razón. Se ha escapado él solito. Es verdad. Sí. Oye, y como lo habrá hecho, anda o se mueve volando. Y es tridimensional o tridimensional. Bueno, ¿y eso qué pasa? Venga, vamos. ¿Qué hago yo hablando por tu lado? A la casa. Pero, ¿pero qué dices? Dice que no. Que se 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 dice que no. ¿Qué hago yo? No, no. Ahí está, ahí está. En esta sala. Venga, rápido. Hay que hacer risa para encontrar al reto. A ver. Si yo no soy el reto. Ay, perdiño. Está llorando. Está llorando. Que está triste. No, no, está llorando. No está triste. Está llorando. Bueno, está triste. Y llorando. Ya lo sé. Ya sé. Yo quería hablar al personaje ese. Le ha pasado una cosa. Le ha pasado. Que como está solo. está triste y llorando y entonces está deprimido y se ha escapado para visitar al psicólogo no, no, no espera, espera, espera está triste, está solo y se ha escapado para visitar a sus amigos y los demás cuadros ¿qué te parece mi hipótesis? mi hipótesis a los amigos de los demás cuadros normal y venga, vamos a buscar vamos a abrir suéltame vamos a empezar por este cuadro no pero qué haces hombre tú estás loco pero has oído a mi jefe lo primero que me ha dicho que no toque los cuadros pero vamos a ver ¿por qué no me ha podido tocar un cuadro? porque me van a impedir lo ha subido pues será más fácil que le decidas por perder el personaje de un cuadro que no por desenganar un cuadro vamos digo yo ahí tienes razón aquí aquí parece que no está voy a buscar por él San Juan Evangelista aquí está solo San Juan Evangelista lo pone en el culturalismo esto es un desastre primero pierdo el personaje de un cuadro ahora mi jefe me va a despedir y aquí estoy solo y consolado con un ladrón yo no estoy haciendo nada tú no estás haciendo nada ¿no? entonces requieres esta mano ¿eh? de cuadro de cuadro de cuadro de cuadro de cuadro de cuadro pero me abre ¿y Oscar? pues para ser un valeroso guardia de seguridad y un peligroso ladrón nuevo ¿no parecéis muy valientes? ¡Date que soy valiente! ¡Estoy solo un pirante! primero se acaba el personaje de un cuadro y luego lo probáis y se pone a hablar ¡menudo descubrimiento, chico! pues claro que podemos hablar y además tenemos vida propia el arte el arte tiene esas ventajas nos comunicamos con quien nos ve y con quien nos admira y además durante toda la eternidad ¡oh oh! durante toda la eternidad pues como dicen hablar todos los personajes de los cuadros y ellos robando ¡me conviene el meter en la calle! sí, sí, sí contigo ya hablaremos más tarde que ahora veo que tenemos un problema mucho más importante que el sobre ¡sí, señor! ¿ha visto usted? ¡se ha acabado! me lo imaginaba y no me extraña nada últimamente estaba muy pero que muy enfadado pero bueno precisamente este año este año que será el del greco va el greco y se escapa ese ese es el problema que ese señor que ha salido del cuadro no es el greco ¡ah, no! ¡no! 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 y está muy enfadado porque todo el mundo cree que es él ya sabe los dedos estos que tienen los famosos los dedos de los famosos pues ya me gustaría a mí que me confundiesen con un famoso por ejemplo con Bambo ¡no, no, 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 no! ¡repa a tu maneja! ¡no, no, no, no! ¡no, no, no, no! bueno pues que me confundiesen con Dalí o con Picasso pero es que en la época en la que vivieron hace cuatrocientos años los pintores lo gozaban de muy buena reputación eran considerados simples artesanos y el caballero la mano en el pecho es eso un novio un caballero y le molesta muchísimo que lo comparen con gente de clase social más baja ¡pero bueno! pues vaya humo que tiene el personajillo ¿eh, este? pero ¿quién se ha creído que es? pues eso es señorito hasta hace poco tiempo se creía que el personaje del cuadro podría ser don Miguel de Cervantes ¡oh! pero en la actualidad se considera que es el marqués de Bonte Mayor notario ilustre de Toledo y por eso cuando la gente confunde al cafeciero hágan el pucho con el rico este este cepillo no se enfada tremendo pero ya hábrete bien y la solución es salir corriendo y meterme a mí en este emborrollo bueno, bueno, bueno no te pongas así no nos nerviamos con gozo tengo una solución verás yo creo que lo mejor que podemos hacer es encontrar al al caballero de la mano en el pecho al caballero de la mano en el pecho y explicarle que este año 2014 es el año idóneo pues para para que se vea a conocer como realmente quiere como el caballero que está pagando en el pecho ¿eh? que viene claro que fácil claro que sencillo sí y donde está a ver un momento pensemos con sentido ¿dónde está sentido? que quiero enfrentar por el pueblo y que no sé dónde está sentido con sentido con la cabeza con sentido con sentido claro ¿se os ocurre algo? no digo sí no, no, no estoy pensando sí, sí, sí ya está y ya lo tengo lo más loco es que el caballero de la mano del pecho ¿quién? le esté contando su olfato a algún amigo de su mismo museo de residencia ¡claro! no me entiendan vamos a ver ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? pues yo soy de Terrinches provincia de Filarreal Terrinches ¿se puede saber qué tiene que ver mi pueblo con este follón? pues que estoy seguro que muchos de tus amigos son de tu pueblo la mayoría y si sabes dónde está en la misma trasera que estás tú te acercas a ellos para contarnos tus penas pues claro pues al caballero de la mano del pecho le pasará lo mismo ¡ah! pues vamos a Terrinches ¡no, no, no! vamos a Terrinches él habitualmente vive en el museo del Prado de Madrid como yo y ahora seguro que le está contando su enfado a algún amigo con el que convive diariamente un momento eso que nos pides es muy complicado porque en el museo del Prado hay un líder de cuadro y a esta exposición han traído un montón ¿cómo vamos a poder encontrarlo? ahí tiene razón pero de suelo y pintados por el greco no habrá tanto además todos ellos se encuentran en esta sala para la inauguración de mañana así que poneos manos a la obra cuanto antes no perdáis el tiempo vale pero esperad un momento aún quedan unas horitas para la inauguración y yo quisiera seguir viviendo ¿pudierais volver a amalarme? ¡Vale, vale, vale! pues muchas gracias y dar recuerdos a los demás apóstoles saludo para que me vives ¡Vale, vámonos! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué ha dicho San Juan? No lo sé ¿Qué pensemos con sentido? ¡Claro! ¿Dónde te has sentido? ¿Qué tengo que pensar? ¡Con la cabeza! ¡Vale, que nos tenemos que dar prisa así que lo mejor es que nos separemos ¡No, no, 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 no! ¡Tú! ¡Me vas a ir a buscar por ahí! ¿Está bien?